Bueno, continuamos aquí en la mañana, estamos en vivo para el interior de la provincia de Córdoba con un estudio repleto, Martín, y con una gran amiga que nos visita una vez más. Estábamos felices, la verdad es que vos la compartís con nosotros en las mañanas, nosotros la escuchamos en la radio, la vemos en la tele también, en Tío Pugio. Es una gran amiga de muchos años. Moterránea además, mía. Tal cual, bueno, bueno. Allí han salido los mejores periodistas de la ciudad. Bueno, preséntela por favor, ¿quién nos acompaña? La profe en este caso, Alejandra Olivero, y una banda impresionante. Perdón, perdón, voy a decir algo, el que está al lado tuyo, es como que dijimos a la profe y empezó. Muy bien, la profe. Y se nota que es el mal cagüete, listo. Bueno, no tanto. Buen día, buen día chicos, ¿cómo están? Qué lindo venir a visitarlos en pleno horario laboral, la verdad es que es complicado a veces llegarnos hasta acá, pero dijimos, planeamos salida con los chicos, vamos a conocer algunos de los medios de la ciudad porque tienen poco contacto con el detrás de escena. Ellos escuchan, miran, pero no saben cómo se hace. Y en el Instituto del Rosario, una de las orientaciones es comunicación. Claro. Así que ellos arrancan desde cuarto año a ver de qué se trata esto de los medios de comunicación. Y bueno, hoy les tocaba conocer el detrás de escena. Y bueno, vemos como 30 chicos más o menos. 28, 28, 29, estamos ahí, es un número impreciso. Entre 25 y 30. Es un numerito. ¿Y de qué año? De quinto año. De quinto año. A ver, ¿alguno va a estudiar comunicación después del secundario? A ver, levante la mano. Hasta ahora ninguno. Pero de todos modos están a tiempo porque nos ha pasado otros años que vienen cursando, como no les gusta la cuestión, la otra orientación es gestión y con los números no se llevan muy de acuerdo los chicos, entonces eligen comunicación. Arrancan en esto, a ver qué onda. ¿Qué pasa? Y después de la visita a los medios es como que se enganchan un poquito. Y por ahí pueden salir uno, dos, una de las compañeras de trabajo de ustedes también fue alumna mía, así que salió de ahí. ¿Quién? Abigay Sánchez, claro. Abigay Sánchez, sí, sí, fue una de las que fue a la visita a la radio cuando estaba Leo también, así que imagínate. Hay antecedentes. Claro, hay antecedentes. Hay antecedentes. Bueno, pero también hay que decir que la comunicación es solamente para la tele, la radio, es muy amplia. Es un campo de acción bastante amplio. El tema es que ellos van desarrollando distintas miradas, la parte teórica durante todo el trayecto y la parte práctica. En cuarto tienen mucho que ver con lo gráfico, en quinto vamos con la radio fundamentalmente y algunos chispazos de lo que es lo audiovisual y en sexto ya entran de lleno en lo audiovisual con cuestiones de comunicación institucional también. Bien, ¿y hacen proyectos, hacen programas? Proyectos, tenemos la radio en la escuela que estamos tratando de articularla para poder salir ahí con la radio escolar, pero estamos trabajando, estamos carreteando en esto. Falta todavía bastante conocer. Sería lindo un día, podemos ir con la tele, un día conocer la radio en vivo, Moni, por ejemplo. Podríamos ir con el móvil. Sí, 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 están invitados. Están invitados. Bueno, lo coordinamos, Ale, cuando quieran, cuando ustedes en este caso nos inviten a nosotros, Martín o yo, nos vamos para allá en vivo y salimos vivos desde la radio. Nosotros hoy no trajimos nada, pero ustedes si van lleven las facturitas. No hay problema. Lo que pasa es que muchas. Estuve bien, chicos, ¿no? No, no. Sí, estuve bien. Los bicochos son más baratos, parece. ¿Eh? Los bicochos son más baratos. No, no, facturitas. No, facturitas. Lo único, preparo el cuchillo y las cortamos en medio. Para que brinda más. Son 14, son 28. Son 28. Por favor. Son 14, llevamos. Divide al medio. No, Leo, ponle un poquito de onda. Está bien, vamos acá. Entonces, besamos 28, pero de ayer. Son más baratas hoy. Ah. Bueno, y cuéntenos, a ver, Ale, quiénes están acá acompañándonos. A ver. Bueno, ellos, desde que salimos desde el colegio, querían hablar. Bien. Así que les voy a pasar el micrófono para que se presenten. Sí, sí. Él es uno de ellos. A mí me encanta porque es el típico cordobes. Así que tiene la tonadita, ¿sí? Bien. Y venía que quería hablar, así que le voy a pasar el micrófono, ¿no? Ay, cuánta timidez, por favor. Son todos valientes de que se ponen frente a cámara. Eso es así. ¿Qué digo? Claro. Te vamos a preguntar nosotros primero. Claro, ¿cómo es tu nombre? Salvador. 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 Muy bien. ¿Y cómo te dicen? Salva. Salva. Muy bien. Salva. ¿Te dicen Salva? Salva. Sí, sí. Entonces, no, no es Salvador. Si te dicen Salva, Salva. ¿Estás bien, Salva? ¿Cómo viene el año escolar? Y bastante mal. ¿Mal? Sí. Pero van dos meses a decir. La sinceridad de Salva es buena. Ah, yo tenía que estar en sexto y fue la hora. Porque yo me quedé, por eso. Ah. Ah, está bien, está bien. Bueno, te tomás tu tiempo. No es que tampoco, digamos. Ah. Muy bien. ¿Hincha de qué club? De arriba. Bueno, retíralo, Salva. Por favor. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, y pará, pará. No, no, no. Entré el micrófono tan rápido. ¿Y cuál es por ahí la materia que más te gusta y la que por ahí, nada, no te conectás tanto? Y la que menos me gusta. No, no. La que menos no digas menos porque ahí está confundido. La que no te conectás tanto. Vos decís. Y matemática. Matemática no conectada con los números. Por eso bien, Ale, diciendo que. Por eso bien, comunicación. Comunicación. Ok. Bien la teoría, Ale, muy bien la profe. Claro. Y la que, por ahí, nada, ¿te llevas bien? Y lengua, no sé. Bien. Sí, lengua. Tío, la verdad, tenés que llevarte bien con lengua, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Bueno, por eso estudió comunicación. Bien. Está muy bien. Vamos a poner redactar. Tiró al boleo lengua. Me encantó. Muy bien, ¿eh? Bueno, ¿cómo llama el amigo que está al lado? Nacho. Nachito. ¿Eh? Nacho, hincha, ¿de qué club? Begrano. ¿De Begrano? Y cinco que era de Córdoba. Está bien, está bien. Muy bien, está bien. Son bancos por begrano, cinco que es drama, ¿eh? Está bien. Che, Nacho, ¿y cómo venís vos con el tema del año escolar? Igual. ¿Igual que él? Se sientan, claro, ¿son bancos individuales o cómo es el tema? ¿Son bancos individuales o dobles? No, individuales. ¿Y se sientan medio juntos ustedes? Ah. Para mí los que están atrás, ¿no? Al fondo, claro. Al fondo. Son los del fondo, sí. Claro, muy bien, ¿eh? Che, ¿y cuál es la materia que no conectás? Matemática. Por el profe matemática, ¿eh? Ah, es difícil. Y la que sí te llega a que decís, che, ¿está muy bien, Leo? Radio. ¿Eh? Radio. Este es un sanatero. Qué chamullero. Es un chamullero este. Si quiere ganar la profe. Yo hubiera, perdón, ¿no? Pero yo hubiera dicho, yo hubiera dicho lo mismo. Mirá, ahí estamos en vivo también. Ahí se están viendo todos los chicos también, ¿eh? Che, yo hubiera hecho... Yo hubiera hecho lo mismo, te digo, la verdad, ¿eh? Hubiera dicho radio sí o sí, ¿eh? Mirá, muy bien, ¿eh? Bueno, y acá... ¿Cuál es el nombre suyo? Agustina. Agustina. Agustina, muy bien. ¿Y cómo viene tu año, Agustina? Bien. Es de la estudiosa, me parece, la que va adelante, ¿o no? ¿No? A mí me ha pasado que... Se sienta adelante. Ah, se sienta adelante. Está bien. Sí, siempre adelante menos problema. Pero a mí me ha pasado que, viste que, no sé, de los que están atrás, viste que a lo mejor hay alguno o alguna que, profe, usted lo debe saber, ¿cómo te fue? A mí me fue mal. Y después saca un 9. Sí. ¿Cómo? De mal a un 9, hay un largo... A mí me iba mal y me iba mal. Claro. ¿Me entendés? Lo confirmaba con la nota. Tu año viene bien, ¿no? Qué dudoso. Como que no la había muy convencida, ¿no? Sí, pero en dos meses ya hay parciales, ¿todos? Bueno, exámenes, sí. Sí, ¿cómo que no? Yo... Ah, ¿también? Ah, pa. Sí, yo he identificado con ellos dos, yo era de ellos dos. Yo ya en marzo no... Sabía que no... Ya estaba muerto. Muerto. Y en mayo ya lo confirmaba, ¿me entendés? Sí, ¿y cuál es la materia que por ahí más te copa? Mirá, están todos alterados porque se están viendo. Ah, se están viendo. Se están viendo. A ver, mostrálo, mostrálo. Ahí está, mirá. Mirá todos los que son, mirá todos los que son. Muy bien, ahí estamos viendo. Pero, pero, ahí está. Claro, pero pará. Vean para acá, vení. Vean a esto. Acá, vean acá, muy bien. Así, claro. Ahí está, muy bien, ¿eh? Ahí está. Bien. Y me decías, ¿cuál es la que más te gusta de la materia? Sí, historia. Historia. Muy bien, ¿eh? ¿Y la que no tanto? Matemática. No, pero... Obvio. Pobre la profe, mate. Pero siempre... Yo me siento recontraidentificado con los chicos. Todos hemos estudiado comunicación porque no, 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 no. Está bien. Obviamente. Está bien, está muy bien. Che, a ver, permiso, a ver, mirá. Vamos a hacer una cosa, ya que están todas acá. Che. Al azar, al azar. Y sí, al azar, ¿cómo es tu nombre? Santino. Santino, muy bien. Incha de un club, Santino, perdón. Incha de un club. No sé de deportes. ¿No le gusta el deporte? ¿Corres? Muy bien, bueno, está bien, ¿eh? Por acá, a ver los chicos acá, mirá, ¿nombre? Santiago. Santiago, muy bien, ¿eh? De River. ¿De? De River. De River, muy bien, ¿eh? ¿Y le gusta la visita en los medios que están haciendo, Santi? Hasta ahora. Hasta ahora viene bien, ¿eh? Muy bien, hacenos que bien, Santi, ¿eh? Vení, a ver, vení, vení, muy bien. Acá están, ¿cómo están los pibes? ¿Todo bien? ¿Eh? Muy bien. Acá, muy bien, ¿nombre? Valentín. ¿Eh? Valentín. Vení, ¿lo tenés acá, Vale? Muy bien, ¿eh? Por algo en especial, el de Gris. ¿Ustedes son los de fondo? Ah, compañeros. Está bien, está bien, ¿eh? ¿Cómo, perdón, cómo? Somos acompañantes de ellos dos. Ah, ¿qué son los guardaespaldas de ellos dos? Somos compañeros. Compañeros. Son los cuatro fantásticos, dicen acá. Las profes nos dicen los cuatro mosqueteros. Ah, está el grupo acá, digamos, ¿no? Sí. Está, está, ¿y también le hacen al fútbol ustedes? ¿Eh? ¿Le hacen al fútbol también? ¿Inche qué club? Eh, Boca. Está muy bien. Por fin apareció. Estamos medio mal, pero... ¿Y acá? River. ¿Eh? River. ¿Viste? Somos mayoría, claro. ¿Y suelen salir ustedes, por ejemplo? Ahora no están. ¿Eh? ¿Quién te ha casado? ¡Epa! ¿Quién? ¿Estás casado? Sí, claro. No sé, tus compañeros acá dicen eso. ¿Tan rápido se casó? ¿Cómo se llama? Carola. ¿Eh? Carola. Lo dice como medio... Timidón. Carola, Carola. 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 ¿Y está acá Carola? Ah. ¿Es de otro curso? Eh, va al cuarto. Al cuarto. Claro. ¿Del mismo cole? Claro. ¿Es vecina del barrio? Es vecina. Me encanta la profe, porque la profe... Claro. ¿Y hace mucho están de novios? Eh, hoy cumplo tres meses. ¡Tres meses! ¡Qué bien! Pero es más tiempo que la novia Nacho Piquetet. Está muy bien. Que tiene apenas cuatro días. O sea, pará. De los cuatro, ¿ustedes tienen novios? Ah, usted... Claro, usted es más... Ustedes son redes carrilados, tío, pero me encanta. Y acá tu novia, ¿cómo se llama? Martina. Martina. ¿Y está acá Martín? No, no. Va al trinitario. Ah, muy bien. Preguntalo si alguno está de novio. Los chicos. ¿Y si acá te están diciendo que están de novios? No, no. Entre ellos. Bueno. Si hay una pareja acá. Ah, bueno, eso no sé, pero... ¿Hay alguna pareja acá en el grupo? Sí. ¡Eh, Leo! Escuchá, hay una pareja dentro del grupo. Hay una pareja dentro del grupo. Muy bien. ¿Quién sería? No, no. Pero, ¿está tu novio acá? ¿Y quién es tu novio? A ver que júntelo, júntelo. Pará, pará. Acá está Viné. Muy bien, ahí está. Muy bien. Vení, vení. Venga los dos. Así los, venga. Así los tomamos bien. No, no, no. Pero me encantó. ¿Sabés por qué? Vení. Pará, le voy a... ¿Sabés lo que me gustó? Sí. ¿Qué? ¿Cómo es su nombre? Lorenzo. Lorenzo. ¿Es tu novio Lorenzo? Sí. ¿Tu nombre? Martina. Martina y Lorenzo. No, ¿sabés lo que me gustó de Loren? Sí. ¿Es bueno que el tipo dijo, estaba atrás de todo? Yo soy. Se hizo cargo. Se hizo cargo. Tu actitud, Lorenzo. Aprendan. Ustedes dos que están ahí. ¿Y cómo venís vos en el cole, Loren? ¿Bien? Sí, muy bien. Sí, sí. Pero la materia es bien, se va bien. ¿Pasamos ya a esta altura de año o podemos...? Estamos al principio, gracias. Bueno, pero yo ya sabía, en mi etapa, yo sabía que no lo levantaba, por ejemplo. No, estoy bien. Vos venís bien, entonces. ¿Y por acá? Igual, bien. Bien, bien. ¿Y cuántas es que están noviando los dos? ¿Se conocieron en el aula o...? Sí. No. Un amigo en común. Ah, un amigo en común. ¿Pero hace mucho ya? Y conocernos, sí. Pero de novio estamos cinco meses, casi seis. Bueno. De novio es seis. Mirá cómo llega. ¿Lo tiene contado, lo digo? Acá sabemos que la que lleva la relación es acá, ¿eh? Muy bien. Bueno, felicitaciones. Para el año, Martín Alaniz, que es el controlador del programa, le va a regalar algo. Ustedes véanlo. Tiene que llegar al año. Hay que llegar al año. ¿Cómo? Ah, pará que acá hay más data. ¿Cómo? Es un día antes de su cumpleaños. ¡Epa! Regalo doble. Doble regalo, Martín. Regalo doble. Está muy bien. O sea, ¿cuál sería la fecha de usted para saber mucho el tema de la fecha? Primero de noviembre. ¿Cómo? Primero de noviembre. No tiene regla. No se le va a pasar nada nunca. ¿Estás? Hasta la... No sé, pero bien, pero bien, ¿eh? Bueno, gracias, Loren. Felicitaciones, ¿eh? Muy bien. No le vamos a hacer eso. Nada, por favor, profe. Muy bien. Ahí está. Che, qué lindo esto, la verdad, ¿eh? Ahora está muy de moda. No sé, profe, si lo han hecho. Sí. Está de moda el tema de macheando. ¿No lo hacen ustedes a eso? No. Ninguno. Ninguno hizo el match con la profe. Nadie. Hagan el match para TikTok. Nadie. Nadie. Me siento defraudada. Claro, pero la mejor profe acá para hacer el match, match con profes o con los alumnos. ¿Saben lo que es el match, no? Ah, muy bien, perfecto. Sí, sí. Martino tiene... Yo podría el preguntados. Ah, está. Qué viejo eso, ¿eh? Bueno, profe, ¿y ellos tienen evaluaciones durante el año? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Ya tienen una programada dentro de tres semanas, más o menos. ¿Y qué, arman? ¿Un programa de radio? ¿Arman un programa de radio, un segmento? No, no, en esta primera etapa es teórica, así que tienen que desarrollar, pero mis evaluaciones tienen una dinámica particular, así que veremos si la resuelven. Sí, puede ser crucigrama, sopa de letras, ese tipo de cuestiones. Más difícil. Verdadero, falso, justifique cualquiera de las dos, o sea, no es, a ver, de Tim Marín, de Doping Güell, no, no, no. Si es verdadero, ¿por qué? Y si es falso, ¿por qué? Claro, claro. Así que vamos por ahí. Oh, es verdadero. Sí, sí, sí. Y después tenemos los trabajos prácticos, en donde sí tienen que... Qué mala es. Producciones que en eso estamos ahora con la adaptación de un cuento clásico. ¿Como cuál? Han elegido varios, Caperucita Roja, Hansel y Gretel, Los Tres Chanchitos, El Patito Feo. Van a ser sus adaptaciones, que pueden ser fieles al original o versiones libres. Vamos a ver qué sale de ahí. Muy bueno. Pero todo en formato radial, digamos, auditivo, nada de imagen, lo cual es un desafío para estos chicos que están acostumbrados a la cuestión audiovisual, así que este cambio de formato les cuesta un poco. ¿Y en general les gustan los medios? ¿Le prestan atención a lo que dicen las radios, lo que dice la tele, la gráfica, lo leen? No, son muy de redes. ¿Son de redes? Son de redes. 100% de redes. Sí, sí, sí. La mayoría muy virtual. Por eso, por ejemplo, vamos, mejor ejemplo, yo cuando digo el match con... Ustedes ya saben lo que es matcheando y Martín, por ejemplo, tiene ni idea. No tengo ni idea. Ahí está el ejemplo de quién es el viejito del programa y quién está en la onda de TikTok. ¿Me entendés? Decí los años. ¿Eh? Decí los años. 30, 30, pero estoy... ¿Quién usa TikTok acá? Que levanten la mano. ¿Todos tienen TikTok? Bueno. ¿Propia de otra generación? Todos. Todos tenemos TikTok, ¿eh? Olvidate. Yo creo que es un ridículo en TikTok, 40 años. Pero es otra generación. La edad es un número, Martincito. Claro. Extraña. Gracias por todo. Hasta ahí no llego. ¿Eh? Hasta ahí no llego. Bueno, pero, profe, usted... Por supuesto. TikTok es hoy por hoy. Obvio. Hay un mundo que vos te lo estás perdiendo. Está bien, no me importa. Está bien, pero bueno, va todo por ese lado, digamos. Todavía está en la etapa analógica, Martincito. Se quedó un poquito, ¿eh? Sí. Se quedó un poquito, ¿eh? Bueno, profe, la verdad, queremos agradecerle la visita a los chicos también. Las puertas están abiertas para cuando quieran venir a visitarnos, a recorrer. Y nosotros también, cuando quieran, los visitamos en vivo a lo que es un poco su estudio de radio. En la segunda etapa del año, que es cuando ellos ya empiezan con las prácticas en el estudio de radio, porque, obvio, en la primera etapa tratamos de prepararlos para eso, porque no es cuestión de sentarse y hablar, ¿no? Si no que tienen que argumentar lo que vayan a decir. Así que en la segunda etapa, cuando ya pongamos en funcionamiento eso, obvio que les va a llegar la invitación y el recordatorio de que lleven las facturitas. Eso no hay problema. Cuenten con las facturas, ¿eh? Sí, sí. Y el primero de noviembre les llega la visita a Martín para que se acuerde del obsequio para los chicos. Sí. El primero de noviembre. El primero de noviembre. Me voy a acordar porque dos días después es mi cumpleaños, así que... Ah, que está re... Está rodeado. Y voy a cumplir un año de casamiento. Claro, justo, mirá. O sea, que se mete lo que se penteja. No hay forma de que se olvide. Noviembre queme fuerte, ¿eh? Sí, sí. Va a estar difícil, hicimos en los primeros días. Dios. Muy bien. Bueno, Ale, gustazo de que vengan. Gracias a ustedes y le queremos agradecer al C20, la buena onda, la predisposición, a Luis, a todo el equipo, porque apenas enviamos el mensaje para preguntar si podíamos venir de visita, fue un sí inmediato. Dijimos, ya coordinamos con los chicos, me dijeron, y bueno, y acá estamos todos. Estamos cerquitos, además somos vecinos. Y estamos cerquitos. Aparte, a ver, una realidad, cualquier salida siempre viene bien también. Todos. Hay que decirlo. Hoy no faltó nadie, Lea. No faltó nadie. Todos vinieron. Ninguno se olvidó la autorización para salir. Pero no, cualquier salida viene bárbaro. Pero para cerrar el bloque, el hinche del grano, Ale, pasale el micro. Vení conmigo. Vamos a hacer una cosa. Guarda ahí. Vení. A ver. Quique, ¿estamos bien acá? A ver, quiero correr esto, perdón. Suérate lo, Moni. ¿Cómo era tu nombre? Nacho. Bueno, Nacho, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a ir de plano, te va a quedar vos solo, y vos vas a mandar la pausa, como conduciendo el programa. ¿Me explico? Es muy fácil, nos vamos a la pausa, ya volvemos. Te sentás atrás, Nacho, soy grupito de cuatro, no te abargo para esto. Escuchá, ¿qué tenemos en el próximo bloque? ¿Qué teníamos? La expo delicatese. Te matamos, ¿eh? Así es muy difícil. Sí, escuchá, vamos a hacer una cosa. Nos vamos al corte. Vamos a la pausa. Ya volvemos en un ratito. Bueno, vamos a hacer una cosa. Sí. Ahí tenés sentido. Vos mirá la cámara y tenés que decir, quédate con nosotros, vamos a una pausa, ya volvemos con muchas novedades de Córdoba. Practicalo, a ver. Decirlo, mirá. Yo me quedo, yo me quedo. Mirá otra cámara, mirá otra cámara. Vos mirá cámara, pon el micro cerquita. Ahí está, dale, a ver. Quedate con nosotros. Mirando a cámara. Quedate con nosotros, pausa cortita. Mirá cámara. Sí. Quedate con nosotros. Quedate con nosotros. Pausa cortita. Pausa cortita. Ya volvemos con muchas novedades. Ya volvemos con muchas novedades. Desde la ciudad de Córdoba capital. Desde la ciudad de Córdoba capital. No te muevas. No te muevas. Mirá hacia cámara. Ya volvemos. Dale, dale, decilo, a ver, solo. No te muevas, ya volvemos. Tiralo, dale. A ver, no, pero acá, acá, la mano sacala ahí. No te muevas, ya volvemos, dale, a ver, va. A ver, dale. Quédate con nosotros. Bien. Bien, 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 seguimos, seguimos. Nos damos una pausa. Ya volvemos. Y ya volvemos. Muy bien, muy bien. Aplauso para él, por favor.